Desde el 8 de enero acá con la Colonia hasta el 23 de febrero, tenemos edades desde 4 años hasta los 12, con distintos profesores cada una. Como son, digamos, de edades distintas, habrá distintas actividades, ¿no? Claro, tal cual. Los chiquitos por ahí hacen más juegos tipo de jardín, los grandes también más juegos cooperativos, también ven un poco de tenis, y los grandes, más grandecitos, hacen tenis, fútbol, pero más que nada todo basado en el tenis. En el caso de los chicos que vienen, ¿son socios del club o hermanitos que son socios del club o viene cualquier chico? A la Colonia puede venir tantos chicos socios como no socios, el precio va a variar, depende de cada situación de cada una. ¿Cómo es un día típico, digamos, cómo arrancan, qué es lo que hacen? Todas las mañanas arrancaron con mucho calor, primero, la primera parte son todos juegos de entrada en calor, posta, juegos cooperativos, como decía Gonza, a las 10 y media, 11 menos cuarto, tenemos un break para que los chicos se refresquen y coman algo, seguimos con las actividades, y después de ese break, algunos nos metemos a la pile, después salen y se meten otros, y mientras los chicos están en la pile, los otros grupos siguen haciendo trabajo en la cancha adentro o afuera, los chiquititos a veces por el sol están en el Zoom con las profes, y después hacemos otro break, muy chiquitito, y seguimos jugando hasta el final que los vienen a buscar los papás. Estamos hablando de cuántos chicos y cuántos profes aproximadamente. Somos cuatro, Gonza, Lucía, Aracel y yo, Lucía y Ara están con los niños, yo tengo del grupito de 6 a 8 años y Gonza de 9 en adelante, y en un total ya creo que estamos pasando los 40, y cada semana viene un niño a probar con su amiguito, viene como decías con el hermanito, y si no, siguieron, hay varios que ya siguieron.